Te presentamos el informe La era de la reforma, una radiografía del mercado de reforma y el cliente profesional que muestra la gran oportunidad existente para desarrollar el mercado de reforma y rehabilitación en nuestro país. En este extenso informe profundizamos en cuáles son las barreras que frenan este crecimiento. Un crecimiento que es cosa de todos, porque la pérdida que representa también es cosa de todos. Para ello vamos a repasar algunas de las conclusiones y puntos clave del estudio. Primero analicemos el contexto de oportunidad, marcado por un parque inmobiliario muy envejecido en España, superando los 46 años de media y envejeciendo a un ritmo del 1,6% anual, sin que hayan mediado políticas de rehabilitación efectivas desde la Administración. Además, la población española tiene una edad media de 43,7 años. Es precisamente entre los 40 y los 68 años el periodo en el que se realizan más reformas, por lo que el grueso de la población española está en edad de reformar. Casi un 30% de los proyectos de reforma que se valoran acaban por ser desestimados y un 45% de los que finalmente se ejecutan se retrasan más de tres meses. Es decir, que en la práctica nuestros años tienen nueve meses. Esto representa pérdidas superiores a los 5.000 millones al año. Hay dos grandes barreras que frenan la reforma, precio y determinadas dudas. En esencia, el lastre del sector podemos medirlo en términos de reputación. Un sector bien valorado por su mercado es menos susceptible al precio. El coste reputacional es el gran coste invisible. Para el 69% de los consumidores, la confianza que genera el profesional es el factor clave para la toma de decisión a la hora de contratar sus servicios. De hecho, la confianza queda muy por encima de otros factores como el presupuesto, el precio o la disponibilidad del profesional para iniciar la reforma. Además, los profesionales también consideran que la confianza que generan en sus clientes es la llave maestra que les abre al mercado. Ligado con la confianza, un 33% de los consumidores considera que preguntar en la tienda es el modo ideal de encontrar un profesional. Sin embargo, este tipo de servicio lo encuentran solo en el 7% de los casos. El rol del distribuidor como punto de contacto cualitativo es valorado de forma muy positiva por los profesionales. El 71% cree que su distribuidor está legitimado para apoyarles en aspectos técnicos y comerciales para ayudarles a generar clientes. El intrusismo es considerada la mayor amenaza para su profesión, seguido por la falta de mano de obra joven y cualificada como riesgo para la actividad. Ambos son factores que presionan el desprestigio de la profesión y, por tanto, su reputación, aunque ésta, quizá por intangible, no la expresan como una amenaza. Garantizar el cobro de las operaciones y conseguir colaboradores de confianza son los dos puntos que más destacan como las grandes dificultades de su trabajo. La tercera pasa por hacer que el distribuidor les garantice que los materiales llegan en plazo. Hacer visible lo invisible es el reto de industria, distribución y profesionales para ofrecer el mejor servicio y lograr el mayor potencial del mercado. Además, la encuesta muestra que el profesional muchas veces se impone una barrera más y no propone soluciones para aquello a lo que se considera que no es valorado suficientemente por el cliente. Nuestra cadena de suministro ha funcionado tradicionalmente como un engranaje comercial. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso adelante hacia un sector moderno y que mira al futuro para construirlo. Y ello requiere plantear un modelo que integre a los agentes, que ponga en valor sus cualidades y que sea reconocible y valorado. Organizar este modelo para lubricar un sistema moderno de engranaje sectorial es ya nuestro gran reto. Una lectura de verano imprescindible que no prometemos la más entretenida, pero sí la más interesante para todos los empresarios y profesionales del sector.